Bueno, una vez más estamos con la gente de la Fundación Playa Unión firmando este convenio de comodato de estas instalaciones que pertenecen a la cooperativa. Ya hace 25 años que ellos están tomando posesión de estas instalaciones y vienen desarrollando un trabajo silencioso y realmente poco conocido para la comunidad de Rawson, pero no por eso menos importante, realmente sorprendido gratamente por las tareas que llevan adelante y los logros que han obtenido, la cantidad de pasantes que han tenido la oportunidad de tener su capacitación acá y han tenido la oportunidad de doctorarse y es motivo de orgullo y satisfacción de la cooperativa de Rawson de poder hacer este aporte tan importante a la comunidad científica y a la comunidad de Rawson en general. El aporte son datos en tiempo real de mediciones meteorológicas, mediciones fotovoltaicas.